Y, bueno, pues lo que nos viene a decir es que la situación operacional de las fuerzas ucranianas empieza a estar muy desgastada. Lo hemos previsto y lo hemos hablado en programas anteriores, ¿no? Es decir, bueno, pues la tasa de reabastecimiento, pues ya vemos cuál es, porque no hay posibilidad de que vaya a llegar gran cantidad de munición y sistemas de armas en estas, no ha llegado en estas semanas y no va a llegar en las próximas semanas, va a tardar todavía. Andan buscando munición por medio mundo, es decir, comprándose a cualquiera, lo que tenga, con tal de poder enviar. La tasa de reposición de tropas es negativa, la movilización no son capaces de lanzarla y que tenga éxito. Por otro lado, ya son tropas que llegan que no quieren combatir, o algunos intentan escapar por las fronteras o nadando por el río allí en Trascarpatia, es decir, o cursando las montañas llenas de nieve. Es decir, esto indica un estado de moral de la tropa muy bajo. Claro, eso es un factor fundamental. A eso dañan los que ya hemos hablado otras veces. Claro, el número de oficiales experimentados va bajando, va bajando mucho. Y las reservas, como digo, cada vez son menores. Cuando tú tienes un frente tan largo, tan grande, 1.200, 1.400 kilómetros, en el cual, cada vez que hay una presión rusa en algún punto, tienes que estar moviendo las pocas reservas que te quedan de un lado para otro para intentar tapar las vías de agua, significa que cuando tapas una se te ha abierto otra. Y esto ya nos induce a pensar que lo que tantas veces hemos hablado de un punto de ruptura en el que se puede producir un colapso del frente, puede que no esté muy lajano. Queda todavía, porque todavía hay capacidad, tiene capacidad, el equipo colapso del año no es pequeño, tiene todavía capacidad de intentar mover tropas de uno para otro, reforzar los puntos, establecer líneas de defensa. Pero, evidentemente, esto no es ya lo que vimos en Cebedronés, en Lichichang, en Bakhmut, en Mariupol. ¿Recuerda la primera gran batalla? Mariupol. Lo que costó tomar a Zostal, ¿no? Pues esto ha caído ahora como un castillo de naipes. Esto es lo que nos indica, bueno, pues que esos ratios, esos factores que hemos ido analizando en programas anteriores, pues ya se están produciendo, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir, porque algunos hablan de la ofensiva rusa, no hay tal ofensiva. No hay concentración de esfuerzos en un punto para romper el frente y explotar esa ruptura, ¿no? No hay ofensiva. La temen, temen que en algún momento determinado se produzca una gran ofensiva en algún punto, pero ahora mismo no la hay. Simplemente yo creo que lo que se ejercita es una presión, sobre todo el frente, que busca el agotamiento de la capacidad de combate ucraniano. Y cuando esa capacidad, cuando ese agotamiento llegue a un punto máximo, ya no podrán sostener el frente y se producirá ese punto de ruptura. Es más, fijaros, se puede producir ese punto de ruptura incluso en el Donbass. No haría falta ni siquiera avanzar más en el Donbass. Si se produce el punto de ruptura y hay un colapso del frente, ya está. Es decir, el resto ya será, sí, ya lanzar ofensivas, pero seguramente ya en una situación en que las propias unidades ucranianas no van a presentar resistencia, o incluso que pueda producir ya un cambio en la dirigencia política del país, ¿no? Y ya buscar una especie de armisticio. Es decir, y esta es la situación. Alguna cosa más que podría comentar al respecto a Solidova era el punto, uno de los grandes puntos de contadentación, donde se situó a Zock y que sufrió entre dos y tres horas de bombardeos de aviación. La brigada quedó prácticamente destrozada. No había posibilidad de resistir en el abierto, que esa es la realidad, ¿no? Es decir, ahí, bueno, pues, se creó un semicaldero en el cual las unidades que estaban ya veían que no... que iban a quedar ahí aisladas y, por lo tanto, iban a ser liquidadas. Y entonces decidieron salir sin esperar las órdenes del mando. Eso por lo cual es bandada, ¿no? Podemos decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque da la sensación de que, bueno, esto puede significar que ahora todo vaya mucho más rápido. No. Yo creo que no. Si seguimos con la estrategia de agotamiento hasta producir el colapso del aparente, el avance va a seguir siendo lento, porque va a ser una presión en todo el frente. Y vamos a ver muchos puntos donde se van a producir situaciones parecidas a la de Viezka, sin que esto signifique avances en profundidad de kilómetros. Hay que recordar que Rusia seguía por el tiempo y no por los objetivos, no por el espacio. No le importa el tiempo. El tema es ir agotando la capacidad de combate del enemigo. Hasta que llegue un momento en que no pueda continuar la guerra. Pero por agotamiento. Porque no tenga con qué. Ni recursos físicos, materiales, ni recursos humanos, ni recursos espirituales, es decir, moral de combate. Y eso, es decir, son factores que hasta ahora han sido poco tratados por los analistas en el sentido de cuánto se puede aguantar así. Sí, todavía hay capacidad de aguantar. Todavía tiene el ejército ucraniano gente para poder seguir manteniendo las posiciones, pero cada vez más débiles. Cada vez más débiles. Esto no es una cuestión de tres semanas ni de dos meses. Va a durar, claro que va a durar todavía. Pero lo que sí vemos es cómo se va debilitando ese frente. Entonces decía, ¿y ahora qué? Pues ahora lo que vamos a mantener, ver, es esa presión desde el norte hasta Gelson. Vamos, hasta el final del río Tiemper. En el norte de Kupiansk, el eje de Kupiansk, porque el eje de Kupiansk junto al eje de Liman significa el avance sobre Isium y por el norte volver a bloquear Kharkov. Y por el sur la siguiente y última línea de defensa ucraniana que es el complejo Slaviansk-Kramatorsk-Konstantinovk. En el centro, por el grupo de ejércitos centro, esto que he dicho antes lo lleva el grupo de ejércitos este. El grupo de ejércitos centro, del ruso, tienen dos ejes de avance al mismo. Shashod-Yar, el siguiente punto de Shashod-Yar, hacia Konstantinovk. Tadinovk, claro, eje sur al complejo que he dicho Slaviansk-Kramatorsk. Vamos a poner Kramatorsk como punto fuerte, ¿no? Y desde Abierka, el de Abierka también, es decir, para ir creando otro caldero ahí que permita abrir por el norte hacia Kramatorsk, por el sur hacia Ugledar. Confluyendo con el avance de otro eje, el de Marinka, que lleva el grupo de ejércitos sur. Y al final, el grupo de ejércitos del Nieper, pues está recuperando todo el eje de Robotino-Orekov. Claro, es decir, cuando tengan que ir a cubrir uno de estos puntos, porque hay una ruptura del frente, tendrán que tirar de reservas. Y como cada vez van quedando menos reservas, tienen que quitarlas, tienen que quitar unidades de otros sitios. Con lo cual, en ese otro sitio se debilita el frente, en el cual los rusos pueden hacer depresión. Los rompen. Tienen que traer reservas de otro lado. O sacar unidades de otros puntos del frente. Y así vamos a ir viendo cómo, poco a poco, en todo el frente se van produciendo agujeros de este tipo. Es lento. Va a durar. De hecho, me temo que ahora, en marzo, por el tema de la razputiza, pues haya una especie de pausa operativa. Porque, lógicamente, va a ser difícil mover las unidades militares, tanto para uno como para otro. Es decir, hay una especie de pausa, ya lo vimos el año pasado, por estas fechas. Para que nos hagamos una idea, en todo este frente, estos cuatro grupos de ejército que tiene el arquitecto ruso desplegados en el teatro de operaciones, son aproximadamente unas 50 divisiones. Exactamente unos 470.000 hombres. Otro detalle que nos dice mucho de cómo ha ido el asalto en Ariezka y cómo ha ido la batalla de Ariezka. La ciudad se cayó sin que el 85% de las reservas rusas entraran en combate. O sea, para los propios que eso fue una sorpresa. Bien, pues estas sorpresas y viendo la estructura de ejes de avance en el frente, pues, bueno, es que podemos decir, ¿no? La situación no pinta nada bien, ya no para Ucrania, sino más bien para la OTAN, que es la que, desde marzo o abril de 2022, lleva adelante esta guerra. Desde que prohibieron a Ucrania firmar el acuerdo de negociación de Estambul, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¡Gracias! ¡Gracias!